¡Suscríbete al canal! Estoy con una semana muy entretenida, pero ¿el aburrimiento puede llegar a matar, Laura? Bueno, yo te diría que puede que sí. Pero, ¿literariamente? O sea, es una frase que todos conocemos. O que entremos en una depresión por aburrirnos y esa depresión nos pueda llevar a algo más grave. Es que, claro, puede estar relacionado con la depresión y también puede ser que no sepamos qué hacer con nuestra energía. Es decir, o que también incluso no podamos, no desarrollemos esa capacidad de creación. Que haya en nosotros un yo muy represivo y no nos permite, digamos que transformarnos o aventurarnos a hacer cosas nuevas, a ser infieles a nosotros mismos. Además, Rosana, una cosilla. Porque también la palabra, si escuchamos o si vemos la etimología de la palabra aburrimiento, viene de ab y horiris. Que significa que es sin horror. Es decir, que también el aburrimiento tiene que ver con la angustia. Pero no una angustia angustiante, sino la angustia que a todos nos pasa antes de hacer algo que tiene que ver con que nuestro deseo está implicado. Entonces, claro, no sé decir que te mata, pero en realidad mata tu lado creador, tu ser humano. Porque, claro, cuando uno empieza a hacer algo, cuando uno empieza a hacer una entrevista, cuando uno va a algún sitio, va a iniciar una conversación, va a una fiesta, siempre tiene ese gusanillo, esa inquietud que te permite estar alerta en la vida y tener todo tu deseo puesto en la realidad. Entonces, las personas... Que, por cierto, perdona que te corte, todos los artistas dicen que es importante ese nerviosismo, ese gusanillo, antes de salir a escena o de grabar algo. Claro, porque tiene que ver con nuestro deseo. Entonces, una persona que está aburrida, tiene que ver con que no se puede lanzar al mundo. Hay algo que le reprime y que le impide tocar cosas nuevas. Porque, fíjate, el niño tiene una energía. Es que no se aburre jamás. Aunque te digas que estoy aburrido, siempre está maquinando hacer algo, siempre está haciendo cosas, siempre está entregándose a lo nuevo, aprendiendo. Pero, claro, muchas veces hay personas que tienen muchos prejuicios. Y ahí va la cuestión del aburrimiento. Por ejemplo, te dicen, yo es que no tengo edad para eso. Y no se dejan llevar por la vida. Es como que siempre ponen un muro a situaciones que le van a permitir sentirse vivo. Porque, al fin y al cabo, cuando uno se aburre es porque está en ese lado más de quitar toda la energía que tiene. Y, además, que eso no es para nada pasivo. Es súper activo. Es decir, en el sentido de que estás reteniendo un montón de energía que te va a dar una viveza encontrarte con otras personas, hacer otras cosas y que, en esa situación de aburrimiento, te estás impidiendo vivir. Pero, ¿es necesario aburrirse para saber divertirse? Esa es una frase de mi madre. O sea, de decirme, porque a lo mejor lo decía yo más pequeña, me aburro. Y dice, tienes que saber aburrirte para saber divertirte. Yo diría que hay que saber divertirse para que se le coge el gusto a divertirse, ¿no? Yo diría lo guasa que también estamos en una sociedad un poco que nos transmiten... Sobre todo en las redes sociales. Claro, ciertas formas de pensar o de vivir que te hacen entrar más en el pueblo del sufrimiento o de que a uno le cuesta ser feliz, ¿no? Que a veces toleramos más el sufrimiento que la felicidad. Pero a divertirse se aprende divirtiéndose. Pensaba que decías que vivimos en un mundo que, a través de las redes sociales, como todo el mundo, solo muestra su lado bueno y divertido, que nos están obligando a hacer cosas divertidas aunque no te apetezca y cuando termines de grabar el vídeo o la foto en cuestión pongas la cara de mustia. Bueno, es que claro, también está la máscara que uno pone... También eso es muy interesante, porque también las máscaras que ponemos nosotros mismos, a veces algo que es muy exagerado en nosotros, hay que sospechar que tal vez hay otra cosa contraria, ¿no? Y es cierto que estamos también en una sociedad de superficialidad donde creemos en las ilusiones. Porque también es cierto que a lo largo de la vida nos van a acontecer diferentes sentimientos, ¿no? Va a haber tristeza, va a haber alegría. La vida no es siempre color de rosa, ¿no? También nos van a haber obstáculos, pero que va a ser necesario que transformemos nuestra posición para, bueno, para, si estamos tristes, tiene que ver con una pérdida, ¿no? Y va a haber diferente gama de sentimientos en nosotros. No podemos pretender que todo sea felicidad y alegría 100%, pero en el contraste, eso es una vida, ¿no? El contraste también es la vida. Lo que pasa es que el aburrimiento tiene que ver también con la incapacidad de entregarnos a la vida. Porque sin hacer nada, no sé, creo que es muy difícil estar, ¿no? Uno cambia de actividad. Vamos a poner un ejemplo con las vacaciones, ¿no? En las vacaciones, por ejemplo, que estamos tan acostumbrados en nuestra vida cotidiana a hacer tantas cosas, puede llegar momento de aburrimiento si dejo, si retiro toda esa mi energía y me quedo sin hacer nada. Ahí dice, oh, qué aburrimiento con la de actividad que yo tenía, con la de gente que yo quedaba, ¿no? Pero por eso también es importante sustituir. Si no hago una cosa, hago otra. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro siempre está en continuo maquinando siempre. No estamos en continuo alerta. Siempre estamos despiertos. Y si retiramos toda esa energía de golpe, puede venir ese aburrimiento. Pero ese aburrimiento puede tener que ver con esa especie de depresión que nos da con toda la energía que teníamos puesto en esos sitios, ¿no? Hay gente que está cómoda en el aburrimiento. Es decir, hay gente que está cómoda en el aburrimiento, que le lleva a la depresión y no quiere salir de ahí. Pero claro, es una dificultad por eso, por no cambiar, por no hacerme cargo de mis deseos. Hay algo en mí que huyo. Y Menasa, Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero, que es un gran poeta también, psicoanalista, dice que se huye, el hombre no huye más que de su propia luz. Es decir, que a veces huimos de aquello que podemos llegar a ser, de aquello que nos podemos dejar a propia luz. Totalmente. De nuestra propia luz. Porque nos da miedo, ¿qué? Nos da miedo, claro, porque hay partes de nosotros, a veces fantasías o ese empuje, ese deseo, que a veces nos coartamos por nuestra moral, por el que dirán, que el que dirán soy yo, ¿no? Por no llegar a transformarnos por ciertas fantasías que tenemos. A veces tenemos un policía interior demasiado intenso y no nos permite entregarnos a la vida y ser feliz. Me parece muy interesante lo que acabas de decir de, el que dirán soy yo. Claro. O sea, tú te preocupas de, ay, ¿por qué vas con ese vestido? ¿Qué dirán? No. Es que me molesta a mí que lleves ese vestido. Es que eres tú, ¿no? Es la persona que lo dice, la que tiene ese prejuicio. Si no, ni lo escuchas, ¿no? Es decir, que nosotros cuando hablamos de un tercero, y esto es muy interesante, cuando hablamos de un tercero siempre está implicado uno cuando decimos, él dice tal cosa, porque a veces... Ellos lo dicen. Claro, hablar de nosotros, que nos implica más, es muy complejo. Incluso en análisis hay un periodo en la sesión en la que uno empieza a hablar de uno, pero traemos a personajes, como en el sueño hay diferentes personajes, pero en realidad todo soy yo. Lo que dice tal persona, lo que dice mi mamá, lo que dice mi marido, lo que dice que yo lo traigo, estoy hablando de mí. Hay algo de mí que yo no puedo reconocer, pero que a través de un tercero lo digo. Por eso cuando alguien critica a alguien, no critica a esa persona en realidad, la critica, pero porque hay algo de mí que no me permito hacer. Y que eso que digo siempre tiene que ver conmigo. Si no, ni lo escucho ni lo veo, ¿no? Entonces es transformar nosotros, ¿no? Para poder transformar también ese aburrimiento en echarnos a la vida. Si no, nos vamos a quedar como una piedra gris, si no puede ser, Rox. Pero ¿cómo le das ese chute o ese primer empujoncito a esa gente que se está aburriendo y que está cómoda en su aburrimiento, protestando, quejándose? Ay, tal, no sé qué, qué aburrimiento, porque no hay nada para hacer tal. Al final es que están cómodos ahí para mí, porque yo conozco gente de esas. Están metidos en un bucle que están cómodos ahí. ¿Cuál es el empujón final para que esa gente empiece a ver su luz? Empujarle, quitarle de esa comodidad, porque la incomodidad también nos hace movernos. Te llevas a un sitio, si te quedas sentado mirando la pista de baile y no te sacan a bailar, no bailas. Aunque también se goza con la mirada, pero ¿a qué cambiar de goce, no? También hay que echarse al ruedo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? También hay que, si no se pierde uno el baile, se pierde ese momento, ¿no? Y ese otro de mí que desconozco y que me puedo llegar a sorprender, porque el aburrimiento tiene que ver con que uno no quiere sorprenderse por lo que uno pueda llegar a ser o decir. Me acabas de dar una idea, Laura, luego te la cuento. Vale. Saca, saca a quien sea a bailar. Sí, voy a sacar a bailar. No va a ser exactamente igual, pero va a ser de ese estilo. Claro, uno aprende divirtiéndose, divirtiéndose, aprende divirtiéndose, haciéndolo, haciéndolo es cuando uno aprende y le coge el buchillo. Así que vamos lanzando. Laura, tú sabes que yo, por ejemplo, soy una persona activa y demás, pero cuando estoy aburrida me preocupo. ¿Me tengo que preocupar o no? ¿O puedo dejar un momento para el aburrimiento? Es que depende de para qué utilices y qué hay detrás de esa palabra que tú dices, aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento para ti? Pues, por ejemplo, te lo voy a poner con el ejemplo real. Quedarme una tarde en casa porque no me apetece hacer nada, ponerme a ver pelis y decir qué aburrimiento de pelis que estoy viendo. Me aburro. ¿Para qué habré hecho esto? ¿Para qué no habré ido a la playa, por ejemplo, con el día tan bueno que había? Me estoy aburriendo. Bueno, a veces uno necesita cambiar de actividad, ¿no? Que tampoco es un aburrimiento pasivo, ¿no? Estás viendo una película, estás haciendo algo. Lo que pasa es que a veces uno tiene ilusiones y uno quiere estar en todas partes. Y no somos Dios. Puede ser, puede ser. Hay que saber elegir. También hay que estar en el momento que uno tiene que estar. Porque si uno está haciendo algo y está pensando que tendría que haber estado en otro sitio, ahí nos perdemos disfrutar del momento en el que estamos. Entonces, es aceptar también esa realidad. Si no, dices que estoy aburrido. Eso es muy importante para la gente que está contigo y está pendiente del móvil todo el rato. Pues queda con quien estás hablando, ¿no? Claro. Es que es como si uno no estuviera en la escena. Se saliera cada instante de la escena. Y ahí dices, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque tiene como idealizado, nunca ha estado de estar, siempre tiene idealizado aquello que debería de hacer y no hace. Y es como que nunca está, está siempre fuera de la escena. Eso, mira, me chocó a mí muchísimo hace años. Yo siempre había estado en el presente y tal. Pero tuve una amiga que tuvo que ponerse con un tratamiento que le mandaron, pues no sé qué era, que era un osteópata, un homeópata, ¿no? Porque nunca estaba presente en el momento presente. Y fue la primera vez que yo escuché hablar de que la gente no estaba en el presente. No entraba en mi cabeza cómo nunca estaba en el presente. Siempre estaba en el pasado o en el futuro, pero nunca estaba en el momento. Y me flaseó de verdad, porque yo no concebía eso. Es que en el inconsciente no hay tiempo, Roxana. Uno puede estar frente a una relación de pareja y ahí ser un niño con su mamá. Que uno no sabe en qué realidad sí que acá está. Uno puede estar aquí en la entrevista y a lo mejor se te va la mente y estás en la playa. Pero, ¿sabes? Que claro, que eso depende de en qué realidad cada uno está. Y ahí se ve, ¿no? Bueno, pues a todos aquellos que os estáis aburriendo, espero que esta entrevista os haya sido de lo más fructífera. Y que todo el mundo va a salir a la calle a hacer cosas, ¿no? Yo aprendí, Roxana, que cuando uno compra el billete hay que disfrutar del viaje. Sí, totalmente. Si no, es que no disfrutas de nada de la vida. Porque siempre estás pensando o en el final o en que deberías estar en esta camina, deberías estar en otra. Es disfrutar lo que estás haciendo. Pero de verdad, eso lo aprendí. Pues sí, yo lo hago además. Laura, muchas gracias. Nos vemos en una semanita. Por supuesto.